Residentes en varias comunidades del distrito municipal Mata Palacio en Ato Mayor continúan extrañando, extrañados por la muerte de varios animales atribuidos a un denominado chupacabras. Como nos cuenta Joan y Javier, algunos aseguran que es un demonio que merodea esta zona. La leyenda del chupacabras surgió hace más de medio siglo en Puerto Rico y últimamente ha cobrado fuerza entre los habitantes de las comunidades de Morquecho, La Plaza, La Loma, Maguay y Los Vázquez, lugares donde las últimas semanas y de manera muy extraña han aparecido varios animales muertos. Bueno, anoche como a las 12 de la noche, yo sentí los animales con un corredero por el lado de la casa donde yo duermo y un movimiento, yo me iba a levantar y como que algo me dijo como no te levantes y bueno por la mañana yo cuando comienzo a buscar la vaca es por la mañana, encontré esta ahí, encontré una metida entre unas raíces y me encontré la otra por allá ya despedazada pero eran de la becerrita más pequeña, que no son cosas de cuatrero porque esa estábamos 82 y la otra ya estaba que no quedaba nada de ella. No, eso no es cosa de ladrón, no, que el ladrón se lleva la carne, no es que se la devora. Bueno, mucha gente dice que es un demonio que anda, nadie sabe si es eso, eso es el diablo que lo está mandando. Pero no todos comparten esa opinión, para Remi Duarte, propietario de la finca donde sucedieron los últimos hechos, más bien fueron los perros hambrientos y no un demonio o chupacabras. Yo pienso y creo que eso es cosa de perra, porque a los perros tradicionalmente en esta época les gusta mucho atacar a los animales pequeños, cuando hay mucha sequía, muchos perros reales en los lugares, los animales pequeños, los perros les gustan hacer su carnaval, su fiesta. De su lado, algunos cristianos de la comunidad señalaron que estarán orando para que cesen estos hechos. Porque la palabra dice que toda esa cosa acontecería, y la cosa no es de miedo, la cosa es de acercarse a Dios, buscar a Dios y creer en Dios. Bueno, orando mucho, pidiéndole a Dios todos los días, cada vez que se acueste. Con estos dos casos suman ocho las muertes de animales en semejantes condiciones. Lo triste de todo esto es que nadie sabe nada de cómo suceden los hechos. Desde Los Vázquez, en el Distrito Municipal Matapalacio de Atomayor, Giovanni Javier, CDN.